Antes de empezar con el vídeo, quiero pedirte como un favor especial, a que te suscribas a mi canal, ahí encontrarás contenido sobre las series animadas, como lo son curiosidades, misterios, finales, y muchos más temas que te llamaran la atención. Tampoco olvides de activar la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cuando suba nuevo vídeo. Sin más, que empiece el vídeo. Cartoon Network, es una de las cadenas televisivas más grandes e importantes a nivel mundial. Este canal de televisión, es dirigido principalmente al público infantil. Esta cadena televisiva fundada en el año 1991, y como todo canal de televisión, ha tenido comerciales para promocionar sus nuevas series animadas, para promocionar días festivos, o comerciales, para promocionar campañas. En el día de hoy, te voy a mostrar, el comercial que es considerado por muchos, como el comercial más escalofriante que ha tenido esta cadena televisiva. El comercial, causó mucha controversia en el año 2008, ya que a muchos niños no les agradaba este comercial, debido a que era un poco escalofriante, para los niños que se encontraban viendo la televisión, mientras lo transmitían en la noche, y peor aún, en ese año, hubo casos de niños que quedaron traumados, gracias a este comercial. El comercial, se transmitió oficialmente en el año 2008. Este comercial, fue usado para una campaña, cuyo eslogan era, algunos hacen lo que pueden, otros lo que deben, en Cartoon Network, por eso hacemos lo que queremos. Siendo considerado por muchos, como el comercial más escalofriante de Cartoon Network. El comercial empieza, con un padre acostando a su hijo, el niño asustado, le dice al padre que encienda la lámpara, y así lo hace, mostrando a un personaje un poco terrorífico, que lleva por nombre, el Coco. Acá te mostraré el comercial distorsionado debido a los reglamentos de Youtube, pero si lo quieres ver completo y con audio. En la descripción del vídeo, te dejaré el link al vídeo oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Piensas que este comercial nunca debió salir al aire? ¿O simplemente es una exageración? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda que si te gustan las series animadas, no olvides pasarte por mi canal, donde encontrarás, curiosidades, misterios, finales, entre mucho contenido más. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!